Ahora quiere hablar, pero no voy a contestar Puesto para mi sin nadie más, ahora solo salgo a hociar Ven dímelo Ella es mi morena Ella es mi morena Se siente tan sola y me llama pa' verla Mami Y ahora sé Mis ganas de comerte y hacerte pensar Que si no te tuviera no sería igual La diablo ha convertido en estrella fugaz Tiende con su locura hacerme disfrutar Besando todas las noches y te voy a encontrar